Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta ramita utilizando listón y perlas. Es una manualidad súper fácil de hacer. Para comenzar estaré utilizando esta cinta en color dorado. Mide 1.6 centímetros de ancho. Voy a medir 5 centímetros de largo y voy a cortar 3 piezas del mismo tamaño. La voy a medir con la que ya corté y voy a volver a cortar 2 veces. Esto es para hacer los pétalos. Los pétalos de la ramita me quedaron de tamaños diferentes. Pues ustedes pueden cortar la cinta de 5 centímetros 6 hasta 7 para que los pétalos estén de diferentes tamaños. Ahora voy a pegar la cinta. Con un poquito de silicón caliente le voy a pegar la segunda cinta. Voy a hacer lo mismo para pegarle la tercera. Le tiene que quedar así de esta manera. Ahora vamos a cortar el pétalo. Voy a doblar la cinta en dos y empezando desde arriba voy a cortar en este ángulo para formar un pétalo. Le tiene que quedar más o menos así. Ahora al pétalo le voy a pegar un alambre. Este alambre es de calibre 26 y mide 14 centímetros. Si ustedes quieren dejar el alambre un poco más corto lo pueden hacer porque no es necesario que esté tan largo. Pero a mí me gusta largo por si decido utilizar esta manualidad de otra manera lo puedo hacer. Le voy a poner un poco de silicón caliente en el centro y le voy a pegar el alambre. Encima le puse un pedacito de cinta que me sobró de cuando corté el pétalo. Esto es para reenforzar más el alambre. Aquí tengo mis pétalos ya cortados. Son de diferentes tamaños. Bueno, este y el otro, el que le voy a medir ahora, me quedaron del mismo tamaño. Yo no sé cómo porque a mí nada me queda igual. Aquí pueden ver. Voy a hacer el mismo proceso con estos pétalos. Miren qué bonito se ven. Si ustedes tienen una cinta que es ancha suficiente para sacar los pétalos, no tienen que pegarlo. Simplemente usan esa cinta o pueden también utilizar un pedazo de tela para hacer el mismo proceso. Aquí tengo mis perlas. Estaré utilizando el mismo alambre de calibre 26. Le voy a introducir cuatro perlas. Una grande y las otras de diferentes tamaños, como pueden ver aquí. Una grande, dos medianas y una pequeñita. Ahora, lo que voy a hacer es doblar el alambre y coger una perla, darle vuelta, así de esta manera, para formar mi ramita de perlas. Voy a hacer lo mismo con la segunda perla. Y se la voy a poner al lado. Ahora voy a doblar los dos alambre. Y voy a hacer lo mismo con la tercera perla. Ustedes le pueden poner la cantidad de perlas que quieran. Hay una ramita que yo le puse cinco perlas. También hubo otra que le puse una bolita diferente. Que ya eso lo van a ver a continuación. Pero ustedes le pueden poner las perlas que tengan y del color que deseen. Si no tienen perlas, pueden hacer las bolitas con el papel higiénico que ya le he mostrado en el canal. También pueden hacer bolitas con la porcelana fría, que también tengo un tutorial en el canal. Ahora, para formar la primera ramita, voy a coger los pétalos. Voy a coger el más grande y lo voy a poner primero. Luego los otros se los voy a poner en los lados. Así de esta manera. Ustedes lo van moviendo más o menos como le vaya gustando. Es como lo dejan. Le voy a poner la ramita de perlas. Y con un alicate voy a apretar los alambres juntos. Tienen que hacer cinco de estas ramitas. Estaré utilizando este palito de madera y una cinta floral para pegarle las ramitas. Voy a coger unas de las ramitas. Se la voy a poner en la punta. Y esto lo voy a pegar con la cinta floral. Voy a empezar a amarrar un poquito más abajo de la punta. Esto es para apretarlo muy bien. Luego voy subiendo hacia la punta con la cinta floral y luego voy bajando. Para que así eso se apriete bien. Le voy a ir poniendo las ramitas en los lados. Así de esta manera. Ya después que ustedes le pongan las ramitas lo pueden acomodar. A mí siempre me da la manía de que quiero acomodar las cosas mientras la estoy haciendo. Pero no es necesario. Ya cuando ustedes terminen lo pueden hacer. Aquí voy a envolver la cinta hasta la parte de abajo. Le pongo un poquito de silicón caliente y listo. Ahora sí podemos acomodar la ramita. Miren qué bonita se ve. Le arreglan los pétalos y las perlas se la pueden mover como ustedes deseen. Yo aquí se la estoy moviendo para que las perlas queden como que más bonita. Más despegada. Y listo. Esta ramita está hermosa. Muchas gracias por ver mis videos. Si tienen alguna pregunta de este o otros de mis videos, dejen sus comentarios. Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias.